Con el teléfono mira una luz Y así no Ah, cabrón ¿Por qué? Mira ¿Por qué se mira la luz? Y el solo está acá arriba ¿Por qué será? A ver, bájale Ah, cabrón Cabrón A ver, vamos a verlo ya A ver, cabrón A ver, cabrón A ver, cabrón Todavía se ve ¿Por qué en el teléfono se ve? A ver No se alcanza a ver nada ya Algo hay ahí Mirena, ven Se está moviendo No No Qué puto ¿Cuál putas madre es el teléfono? Mira, no hay nada ¿Por qué nosotros no vemos nada? ¿Por qué nosotros no vemos nada? Ah, cabrón Nosotros no vemos nada No sé por qué no vemos nada Mira, está haciendo chiquito Ah, cabrón No creo Ya se quitó Ah, cabrón Ay, güey ¿Qué era? Yo no sé qué chingas era ¿Ya se quitó? Ya se quitó Mira Mira Mira, ¿por qué se va y se quita? Ay, güey Ay, ¿qué es eso? ¿Qué putas es eso? ¿Por qué nosotros no lo vemos, Mira? ¿Dónde está? No se ve Hasta aquí así Pero no se ve nada No se ve ni madre No se ve ni madre ¿Por qué no se ve? Está esta dirección Pero no se ve nada No se ve ni vergas Ah, cabrón Ah, cabrón A mí no traigo ni mi teléfono Para tomarle una foto con el mío A ver Ah, cabrón A ver, vamos acá de arriba A ver si se ve también acá de arriba A ver ¿Dónde está la de esa? Es lo mismo Pero pues acá Mira, ya se fue ¿Ya se fue? Ya se quitó Pero está raro ¿Cuánto rato le vas a ir? No sé A ver, ven, acá de arriba Ahí se ve todavía ¿Ahí se ve? Sí, ma Lo que se me decía, ¿no? Ahí va el lagón Y eso que está ahí se ve ¿Dónde está? ¿Pero qué será? ¿Y por qué en el pinche teléfono Si se veía acá, no? No, se está raro Ahí va el avión Ahí va el avión Ahí va el avión Y ahí va esta zona de arriba No se ven ni madres Reflejo del sol Claro Refleja el sol Pero Pero el sol está arriba Hola, chicos ¿Quieres ver esto? Es algo No, no, no No, 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 no No, 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 no Y eso que te digo Voy para allá Para decirles Gracias. Look at this, this is fun, it's like a, something that you can't see by, see it on the phone? Oh yeah. There's nothing in there. Can I see? Oh, I can't see it. Oh yeah. Huh. It's nice out here. Yeah. Mmm. It's good. Gracias por ver el video.